Senderos de memoria, otras voces para tejer el futuro Del total de víctimas de desplazamiento forzado de la fuerza pública, uno de cada cuatro son soldados. La Comisión de la Verdad señala que de las 218.060 víctimas de la fuerza pública, 158.865 sufrieron los hechos después de prestar el servicio, 37.136 durante el servicio y 22.059 antes de entrar a la fuerza pública. Para quienes estaban activos en el momento en que ellos o sus familias padecieron el despojo de tierras o desplazamiento forzado, el año crítico fue 2007, mientras que para los integrantes fue el año 2014. Como evidencia de ello, está el relato anónimo de un estudiante de la Universidad del Cauca, que cuenta como su familia se tuvo que ir de su pueblo natal, La Plata Huila. Mi familia fue desplazada de su tierra natal, la cual era La Plata Huila, por la inseguridad y amenazas que estaban presenciando en la vereda donde vivíamos. Por ese motivo decidieron venir a Popayama. Ya que de ser solo campesinos, estábamos muy expuestos al peligro. Además, teníamos familiares que eran soldados y eso no era tolerado por los grupos armados. Estos productos surgen de un proceso de sensibilización en torno al informe final de la Comisión de la Verdad, dentro del curso Memoria, Verdad y Paz en Colombia, Programa de Comunicación Social, Universidad del Cauca.